Un joven acusado falsamente de violation, te lo digo en inglés para que así YouTube se confunda y me permita publicar este vídeo, ha sido absuelto gracias, ha tenido suerte, a unas cámaras que lo han exculpado. Pero tuvo que pasar por un juicio, pagarse un abogado y estar un tiempo realmente muy, muy mal, precisamente debido a esa falsa acusación, esa falsa denuncia. Y por el otro lado, el abogado José Luis Sariego de Sevilla acaba de publicar una breve guía para ayudar a todos los hombres que han sido falsamente denunciados por este delito. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Así es, desde que iniciaron con las leyes de igualdad, lo que se ha causado precisamente es una desigualdad entre sexos o géneros, llámalos como quieras, en el territorio jurídico español. Los hombres ya no gozan de la presunción de inocencia ante determinadas denuncias. Tanto es así que, por ejemplo, un padre que ha sido acusado por parte de la madre de agresión, de partida va a perder el derecho de poder ver a los hijos mientras no se aclaren los hechos. Y digo de manera preventiva, es decir, que la ley establece esto. Si te vieras, desafortunadamente, ante la circunstancia de ser denunciado por, y eres hombre que me está viendo, denunciado por algún tipo de acción hacia una mujer, nadie te priva de la necesidad de tener que pasar al menos una noche en el calabozo hasta que se esclarezcan los hechos. Y después, posiblemente, incluso tengas una orden de alejamiento. Todo esto puede alterar radicalmente de un día para otro tu vida. Imagina una noche de fiestas, imaginas que te vas en discoteca, conoces a una chica, bebéis los dos, estáis muy contentos, muy alegres, os gustáis. No sabes nada de esta mujer, ella sabe muy poco de ti. Pero los dos, con un elevado nivel de alcohol en la sangre, se os da por salir juntos de la discoteca y enrollaros en un portal hasta que las cosas, más o menos, se vayan de madre y haya algún tipo de relación de carácter sensual. Nada impide que al día siguiente la mujer, arrepintiéndose de los hechos, o incluso con el fin de disculparse ante su eventual pareja, aluda a la posibilidad de que haya sido agredida y que, por tanto, se active un protocolo de busca y captura del posible agresor. Y esto parece ser que es lo que le ha pasado a este muchacho, este joven de Madrid. Tenemos aquí la noticia de Vox Populi, un joven acusado de una violación en Madrid queda suelto gracias a la cámara de un portal. La Policía Nacional investigó durante meses una denuncia de violation en el distrito del Retiro para acabar demostrando que era falsa y las relaciones fueron consentidas. Pero claro, durante meses, y nadie quita el calvario que tuvo que pasar este muchacho precisamente por haber sido acusado de ello. Y tenemos aquí Borja Martínez del Vox Populi. Vamos a leer la noticia. Un preservativo del testimonio de vecinos. Con estos pocos datos, la unidad de familia y mujer de la Policía Nacional de Madrid tuvo que investigar una denuncia por eso. En un principio se llegó a sospechar que la presunta agresión se cometió bajo efectos de la sumisión química. Es decir, los dos borrachos. Lo que pasa es que ya a partir de ahí la condición no es de igualdad. Ojo, los dos podéis ir borrachos de la misma manera, pero tú como hombre jamás podrás alegar una ag por parte de la muchacha, pero ella sí que podrá hacerlo con respeto a ti. El hecho de que los dos vayáis mamados solo protege de la agresión a la mujer y no al hombre. Y al hombre le convierte en un ag-sor si es que ella decidiera en algún momento denunciarlo. Pero fíjate cómo a nivel woke, a nivel de lo políticamente correcto, se habla de sumisión química. Es decir, se da por hecha la intención, se da por válida de partida la intención del hombre de querer suministrar algún tipo de químico, que puede ser alcohol, a la mujer con el fin de aprovecharse de ella. No dudo de que haya situaciones que esto suceda. Pero ojo, que se dé ya la presunción de culpabilidad del hombre porque esto haya sucedido, la verdad que deja la cosa como para pensarlo muy bien. Los agentes desarrollaron durante meses diligencia que acabaron demostrando que las relaciones fueron consentidas. Un juzgado madrileño ha decidido el sobreseguimiento del caso según un auto al que ha tenido acceso Vox Populi. Esto sucedió el 4 de junio de 2022. Es decir, el muchacho estuvo prácticamente un año viviendo este calvario judicial. Un hombre encontró a la mujer semidesnuda, sin falda, con las bragas bajadas, llorando, desorientada y sin recordar nada de lo que había sucedido. Eran las 7 de la mañana, ta, 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 ta. Vamos a ver si es cierto que una vez que tengan relaciones, que el muchacho se vaya y se largue y la deje ahí. Bueno, entiendo yo que no es delito, pero la verdad que poco cabal en ese sentido. La verdad que algo tuvo que haber pasado. La supuesta víctima peruana de 41 años aseguró tener breves recuerdos de haber estado forcejeando con un hombre. El informe de los sanitarios aclaró que no sufrió lesiones en sus partes íntimas. El AUFAN de la Policía Nacional tomó el mando de la investigación, para lo cual no contaban casi con datos, por las lagunas que vivió la mujer. La mujer no presentaba prácticamente señales, tenía lagunas mental, lagunas a nivel de recuerdos. La verdad que darle crédito de partida es difícil. Pero claro, no lo es cuando el código penal ampara esas posibilidades. La investigación. En un primer momento se entrevistaron con las dos chicas con las que salió de fiesta la mujer esa noche. Se conocían porque era una clienta de un bar donde trabajaban. Ellas se fueron antes, mientras que la denunciante se quedó en la sala. Todos los negocios tenían imágenes de lo que sucedió aquella madrugada. Después los agentes se entrevistaron con los vecinos del edificio más cercano o a dónde fue localizada la mujer. Uno de esos residentes que bajó a la calle a las 5.45 horas a tirar la basura, confesó haber escuchado voces de dos personas en el descansillo de complejo. Observó a esta chica tumbada durmiendo en el descansillo, se me desnueve y llamó al 112. Fue él que llamó al 112 y que se activó y activó el protocolo. También tomaron testimonio el novio de la mujer que denunció. Ah, bueno, quien denunció fue el novio de la mujer. Además, la mujer tenía novio. Semana de espera aseguraba que seguía sin recordar nada de lo sucedido. Los vídeos fueron clave. La llegada de los vídeos de las cámaras de seguridad cambiaron por completo el panorama del caso. Tardaron casi seis meses en llegar a las manos de la UFAM. El 13 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el visionado y los agentes cercaron a dos sospechosos que pudieron ser identificados gracias al pago con tarjeta en la entrada de la discoteca. Es decir, que hoy todo está lleno de cámara, te ocurre algo así y llegan a ti. Si alguien tiene malas intenciones sacar dinero o de limpiar su posible infidelidad bajo la justificación de que han abusado de ella por estar borracha, pues imagina, imagínate lo que te puede pasar. Los agentes de la UFAM, al comprobar las imágenes, concluyeron que no quedaba acreditada la comisión de ningún ilícito penal de naturaleza. Las cámaras siguieron el recorrido del joven y la denunciante de la violación y aclararon que ambos salieron de la discoteca juntos y se metieron en un portal donde mantuvieron relaciones consentidas. El 13 de junio del 23, el denunciante acudió a declarar ante el juzgado y reiteró su versión sobre el hecho. La defensa del joven investigado ejercida por Beatriz Puriarte solicitaba de igual forma el archivo del caso. No obstante, el procedimiento siguió latente hasta el 8 de enero de 2024, cuando el juzgado de instrucción número 12 de Madrid emitió un auto en el que decretó el sobreseguimiento provisional y el archivo de las actuaciones por esto que ocurrió. Sin perjuicio que al joven pudieran tomar, que el joven pudiera tomar acciones civiles por la misma. Ojo. Es decir, que la defensa ya había pedido archivar el caso, pero aún así la administración que contempla una situación de desigualdad de derechos entre hombre y mujeres consideró que era necesario seguir adelante. Es decir, que ya hay una desigualdad administrativa que supone la necesidad de investigar más al hombre para esclarecer los hechos, que presume de la culpabilidad por defecto del hombre con respecto a la mujer. Y claro, ante este tipo de circunstancias que se suelen dar, hay abogados que están iniciando a tomar medidas y posicionarse con un servicio especialmente orientado a los hombres con el fin de prevenirles de que esto pueda suceder y además aconsejarles qué hacer en la eventualidad de que esto suceda. Y es el caso de José Luis Sariego Morillo, que ha publicado este manual. Si acaso después te dejo el enlace para que te puedas bajar o puedas obtener esta información. Dice que escribía un libro de autoayuda que era un manual orientativo de cómo comportarse frente a la separación o divorcio. En aquel libro explicaba las cautelas que una persona debía tomar cuando se encontraba inmersa en un conflicto de pareja. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ya que a pesar de las modificaciones legislativas 91-2005-2015, el espíritu de las mismas sigue siendo el mismo. Existe un cierto tufo decimonónico en las leyes de familia en nuestro país. A raíz de 2004, con la aprobación de la Ley Orgánica 1-2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, es cuando el derecho de familia se criminaliza. La ley de divorcio de Francisco Fernández Ordóñez de 1981 consideraba a las mujeres como exclusivas cuidadoras de los niños en la familia y, por ende, como únicas capaces de obtener la custodia de los niños tras un divorcio. El divorcio era causal, esto es, que para divorciarse tenía que alegarse una causa concreta. Con la reforma del 2005 del Código Civil desaparece el divorcio causal y se establece el mismo como un derecho ciudadano. Por esta reforma fue todo un engaño a la población, ya que en nombre de la libertad para pedir el divorcio se aprueba un artículo que vulnera la presunción de inocencia de los españoles. Y es el artículo 92 el que establece que no se puede optar a la obligación y el derecho de cuidar a tus hijos tras un divorcio a través de una custodia compartida y establece una presunción de culpabilidad de cualquier ciudadano por simple hecho de ser denunciado que no condenado. Ojo, que no se prohíbe la custodia exclusiva del progenitor denunciado, sino solo la compartida. Y seguimos, no lo voy a leer todo. Por ello, si tienes miedo o tienes la sensación de que vas a ser denunciado por violencia de género y eres hombre, debes seguir estos pequeños consejos. Ya en 1997 explicaba que era importante tener a mano estas cosas. DNI, libro de familia, contrato de compra-venta, arrendamiento de la vivienda, un juego de llave del domicilio, un juego de ropa para ti y tus hijos, tener teléfono móvil, sistema de grabación, agenda de teléfonos en las que debes incluir todos los teléfonos de amistades y familiares que puedan apoyarte, denuncias, informes médicos, supuestas acciones, dinero en efectivo, copia de todos los documentos del colegio de los niños, copia de todas las fotos de familia, sacas una copia digital de todas. Es fundamental que tengas copia de toda esta documentación en casa de un familiar, lugar de trabajo o en la casa de amigo. Si eres denunciado cuando te detiene la policía, ésta no te permite llevarte nada de tu casa, salvo una bolsa con ropa en todo caso. Y aquí tenemos una serie de consejos. No te lo voy a leer todo, pero te voy a decir los apartados. Comunica tu situación a tu abogado, familiares, amigos y o vecinos de confianza. Graba todo o busca un lugar que tenga cámaras de seguridad. Vete a un médico si sufres un ataque de ansiedad o alguna lesión. Redata una carta explicando tu situación. Lleva un diario con cada suceso. Ve al médico de urgencia. Y luego tus derechos, ¿no? Hay otra una serie de elementos donde debes de saber cuáles son tus derechos. Y luego dice especial atención al habeas corpus. Si has sido detenido sin más hechos y pruebas que la denuncia verbal de ella, es una detención ilegal. Por tanto, puedes pedir tú mismo el habeas corpus. Pero es mejor que sea tu abogado, tu familia o un amigo íntimo. Quien lo solicite ante el juzgado de guardia que es más eficaz. ¿Cómo comportarse ante la declaración ante el juez? Tenemos más cosas que hacer tras la orden de alejamiento. Y luego tenemos un postdata. Bueno, si te interesa todo este material, te voy a poner el enlace para que te lo puedas leer. Y la verdad que me parece muy, muy útil, sobre todo ante situaciones como la que hemos visto de este joven que, bueno, una noche de fiesta conoce a otra chica y luego, por circunstancias ajenas a su voluntad y más propias de las circunstancias que rodean a esta mujer, ha sido inmiscuido, por así decirlo, en una denuncia, teniendo que pasar un calvario durante prácticamente más de un año, siendo etiquetado como presunto ag-sor-sen-sexual. Y esto es lo que les pasa a los hombres en España. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Si eres mujer, me gustaría conocer, en especial modo, tu opinión. Si eres hombre, también. Si eres feminista, por supuesto. Dame argumentos para considerar que esto sea justa, si es que crees que es justo. Y te espero en los comentarios para abrir el debate. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actividad. Y aunque esto no te parece un punto de vista psicológico, sí que lo puede ser, porque al final se trata de conducta humana, se trata de comprender la conducta humana, comprender el hecho de que por pasar un momento de placer con una persona, esto no significa que la persona al día siguiente recuerde eso como momento de placer, o hasta que no le convenga recordarlo como un momento de placer. Y esa motivación, que no deja de ser psicológica, puede afectarte radicalmente y cambiar tu vida. A este chico le han salvado unas cámaras, pero qué hubiese pasado en caso de que no se encontraran grabaciones al respecto. Te dejo con esta duda. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.